Música Todo donde te vayas, por quien te andarás paseando Te siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas no más, por eso te iré bonitando Te digo que eso me quedabas, por las tierras de Michoacán Y de la vida te viajabas, con ronco de la guatana Te dieron cuando pasabas con goza Ahora hay nueva Italia Camino de Michoacán Y de los que van a pasar con goza Si sabes donde estás, por quien me das cari, cari tú Y cari, 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 cari ¿Dónde va mi compadres? Hasta en el horno y nada más Hoy no más La ciudad de Italia Yo seguiré buscando en estas tierras tan bellas Y de los que van a pasar con goza Y el año de Rosales A ver si logra encontrarte para... Remedios de la ciudad Remedios de la ciudad Remedios de la ciudad Te sabes человеку con horas y todo en la庄 Te sabes que tú estás grabando Te sabes que tú estás grabando Te sabes que estás grabando Tu voz Aceres around me Aceres un ladrero Tás yo una erre Y luego ¡Suscríbete!